Muy bien, ahí atención por favor a aquellos que tienen que cobrar jubilados, amigos, miren. Hoy continúa el pago a pensionados y jubilados nacionales, beneficiarios de pensiones no contributivas, hoy cobran los terminados en 6 y 7, y mañana los terminados en 8 y 9. 8 y 9, a ver, ¿y cómo sigue? También sigue el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo, hoy cobran los terminados en 1, y mañana los terminados en 2. Bueno, muy bien.